Llega Preguntados Realidad Aumentada El juego de mesa que combina las clásicas tarjetas de trivia con una nueva experiencia Gira la ruleta y expande tu juego con una nueva categoría de realidad aumentada Bájate la app Preguntados AR y diviértete como nunca No solo aumentamos la realidad, también sumamos divertidas y asombrosas preguntas Escanea el QR y disfruta junto a Willy Preguntados Realidad Aumentada Vive la experiencia Gracias por ver el video